La comunidad internacional está permitiendo que Rusia destruya infraestructuras valiosas. Esto también está empujando a los países que integran a la ONU a tomar las armas y tomar el camino de la violencia porque las instituciones internacionales no pueden hacer nada al respecto cuando hay este tipo de situación. Por eso queremos que las Naciones Unidas tomen acciones porque Rusia tiene que responder ante estos crímenes. Estos crímenes que ocurren en Siria, en Libia, tienen que detenerse. Si esta tiranía hubiese respondido ante sus responsabilidades, ante sus crímenes, no existiría. Pero ahora tenemos una guerra en Ucrania, en mi país, contra mis ciudadanos ucranianos, contra ciudadanos pacíficos. Y Rusia se ha encargado durante años de preparar operaciones para anexar parte del territorio de Moldavia para atacar a Georgia, y ahora es el turno de Ucrania, como fue en 2014. También quiero recordar que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, los responsables no pudieron escapar de los castigos. Y esto es lo que tiene que pasar con la guerra en Ucrania. Es el momento de transformar el sistema, el sistema de las Naciones Unidas. Por eso pedimos que llamen a la Conferencia Global, que se reúnan para poder discutir sobre cómo cambiar el sistema del Consejo de Seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!